Música Queridas amigas y queridos amigos, reciban la más cálida bienvenida todas aquellas personas que desde cualquier lugar de la patria y del mundo asisten a un acto tan importante como el de hoy el cual nos invita a reflexionar sobre el significado del 30 de septiembre del 2010 para la democracia ecuatoriana pero también a un hecho que nos exhorta a reivindicar el principio de la autodeterminación de los pueblos de todos los pueblos del mundo a otorgarse el gobierno de su elección y consecuentemente a la obligación de la comunidad internacional de colaborar para que este principio no quede nunca en un mero enunciado desde este escenario, desde estas calles hoy impregnadas de normalidad muchos de nosotros y nosotras vivimos hace solo tres años unas horas cruciales para nuestro modelo de convivencia democrática experimentamos uno de esos pocos momentos en la historia de un país donde el pasado se condensa y el futuro amenaza con esfumarse creo que muchos éramos entonces perfectamente conscientes de lo mucho que nos estábamos jugando en aquellas horas una democracia real además de su respectivo proceso electoral transparente e incluyente también exige un efectivo ejercicio del poder en favor de las mayorías una acción con resultados tangibles en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes pero cuando una democracia trabaja en función de las mayorías ocurre que ciertos grupos oligárquicos en el pasado acostumbrados a servirse del Estado para intereses particulares reaccionan a través de todas las formas posibles a su alcance para desestabilizar o directamente para derrocar a un gobierno genuinamente democrático el 30 de septiembre del 2010 nos enseñó que nuestra democracia seguía siendo presa fácil de ataques por parte de ciertos grupos fácticos de poder para los cuales la democracia solo es tolerable tolerable en la medida en que ésta lo beneficia pero felizmente el país ya contaba con un pueblo en revolución un pueblo dispuesto a respaldar a un nuevo proyecto político quiero invitar a los valientes que están aquí abajo a que vayamos a que vayamos juntos a rescatar al presidente que está en el hospital de la policía a nuestro presidente los ciudadanos de a pie de manera pacífica pero decidida defendieron en dicha jornada un sistema institucional que empezaba entonces a atender las históricas demandas de la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos a diferencia de los abruptos finales de los gobiernos de Abdalá Bucarán en 1996 de Yamil Maguade en el año 2000 y de Lucio Gutiérrez en el 2005 todos ellos vituperados en las calles el 30 de septiembre del 2010 el pueblo salió a las calles sí pero para rescatar a su presidente ahora tenemos un país en el que la apatía política tras una década de corrupción despilfarro incompetencia o falta de patriotismo de los gobernantes se día paso a una nueva era un Ecuador en el cual el apoyo ciudadano al presidente quedó sellado sellado en las calles tal y como ya había sido manifestado previamente en las urnas se defendía de esta manera a la democracia y a un gobierno cuyas políticas públicas eran y son pensadas e implementadas de una manera competente patriótica honesta soberana y comprometida con los más necesitados un gobierno liderado por un académico ajeno a la carrera política tradicional pero con una profunda vocación por el servicio a la comunidad un gobierno desafiado por aquellos grupos involucionistas salidos de la tradición más rancia del país que no dudan en provocar un baño de sangre entre los ciudadanos para luego calificar la defensa de sus intereses como el más alto servicio a la patria como una de las prioridades de la política exterior nuestra carta magna exige avanzar en pos de la integración regional que es importante de manera coherente el gobierno nacional de la revolución ciudadana a través de la cancillería ha sido un factor un actor relevante en la construcción de la unión de naciones sudamericanas UNASUR el fruto de este proyecto regional fue cosechado como ya en tantos otros momentos pero en estos momentos tan difíciles como el penoso 30 de septiembre que gratificante fue corroborar que una región en proceso de unificación y profundamente comprometida con el valor de la democracia respaldaba de manera contundente la continuidad del gobierno democrático en el Ecuador al margen del signo político de los gobiernos de cada uno de sus 12 miembros la UNASUR se pronunciaba en una cumbre convocada esa misma noche en Buenos Aires con casi todos los presidentes de la región presentes en contra del intento de ruptura constitucional en nuestro país pero este organismo dio un paso más puesto que estableció además que tomaría medidas concretas en contra de gobiernos que llegaran al poder por la vía golpista el rechazo de una facción policial a la ley del servicio público encendió el ánimo de algunos en la mañana del 30 de septiembre del 2010 determinados sectores de la fuerza pública no quisieron comprender arengados a su vez por ciertos grupos políticos irresponsables que dicha ley se erigía en beneficio de ellos y de todo el pueblo ecuatoriano pero bien sabemos hoy que aquellos hechos no se produjeron como respuesta a una ley el objetivo ya desde antes del alba de aquel 30 de septiembre era la caída del gobierno increíblemente hemos tenido que disputar la versión de lo sucedido frente a ciertos sectores políticos que pretendieron disfrazar un claro intento de golpe de estado bajo la manta de meras protestas laborales más o menos salidas de tono se decía son esas voces que olvidan como aquella mañana se fue desplegando todo un plan coherente para desatar el caos en el ecuador que no solo implicó a grupos policiales sino que se materializó en el cierre sincronizado del aeropuerto de quito en el corte de los principales accesos viales a la capital en la toma de la asamblea nacional de la televisión pública de varias sedes de gobernaciones provinciales y episodios de saqueo en otros puntos del país y que por supuesto culminó con el secuestro del jefe de estado en dependencias que paradoja que paradoja de un hospital público ampliamente mejorado durante su gestión nadie en el exterior ni ningún gobierno ni actor internacional de relieve avaló jamás la hipótesis de un mero levantamiento corporativo una hipótesis que aún sostienen ciertas personas en este país esas mismas personas que todavía hoy no terminan de aclarar que hicieron ellos en las horas previas y durante los sucesos ningún reclamo en democracia puede justificar el que un jefe de estado se ha obligado a permanecer recluido retenido en un lugar contra su voluntad como sucedió con el presidente Rafael Correa aquel 30 de septiembre del 2010 en el hospital de la policía aquí mismo menos aún puede un reclamo de esta índole validar el posterior intento de magnicidio como sucedió todo esto no fue solo una clara transgresión al orden jurídico vigente sino que puso en riesgo la vida de muchas personas la vida del presidente al extremo de terminar trágicamente con la vida de algunas de ellas aún recuerdo estas calles repletas de humo esas escenas confusas donde el tumulto y la muchedumbre dieron paso a los cuerpos inertes tendidos al principio pensábamos intoxicados por los gases más tarde temiendo lo peor al escuchar el silbido característico de las balas han pasado tres años desde que sectores retardatarios del progreso nacional intentaran terminar por la fuerza con este proyecto democrático de transformación un programa de acción que contaba y cuenta con la aprobación de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano una revolución que ha cosechado gracias a una inversión pública eficiente grandes frutos en materia de educación salud vivienda redistribución de la riqueza vialidad mejora en la recaudación tributaria mejora en la equidad y el establecimiento de nuevas reglas para la explotación de nuestros recursos naturales en función ahora sí de los intereses del pueblo ecuatoriano y de la protección de la naturaleza pero los aciertos también se han evidenciado en nuestra política exterior a modo de ejemplos menciono la ampliación de nuestras relaciones con otros países y regiones del mundo lo cual no sólo responde a alineamientos ideológicos sino que ha reducido nuestra vulnerabilidad frente a las recurrentes crisis del norte podemos decir con orgullo que nuestro país ha ganado en espacio soberano dentro de la arena internacional que el ecuador ha dado ejemplo al mundo culminando una exitosa renegociación de nuestra deuda externa que permitió un ahorro para nuestro país de unos 8 mil millones de dólares miles de millones literalmente recuperados para la nación y destinados hoy a inversión social y productiva por otro lado hemos fortalecido al ecuador al ocuparnos por crear y vitalizar importantes mecanismos de integración regional como son la UNASUR la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe y la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa ahora mirar hacia adelante y con muchas más ganas con mucha más esperanza con mucha más convicción con mucho más valor hacer que nuestra revolución ciudadana no la para nadie ni la pare nada ante la victoria ciudadana de hecho de hecho de goza por si de hecho de goza y frente y frente de la diosa más que soy con la y la y queridos invitados La política se ocupa por la búsqueda y el ejercicio del poder para influir en la vida de todos, para servir a los demás Tanto en su versión nacional como internacional, la política congrega actores más poderosos que otros Los cuales interactúan entre sí Es por esta inherente asimetría en las relaciones de poder que el ingenio humano ha creado el derecho Con la intención de equiparar estas diferencias de fuerza y de esta manera otorgar legitimidad al mando Es allí la importancia de respetar la legalidad democrática Bienvenidas todas y todos aquellos que creen este proyecto político Que trabajan dignamente desde dentro del proceso para mejorar su país Bienvenidos también todos los que discrepen de nuestro proyecto Bienvenidas a la crítica constructiva, puesto que esta es esencial para el robustecimiento de la democracia contemporánea Pero eso sí, nos ha costado mucho dotarnos de un marco democrático pleno Como el que surgió de la constitución de Montecristi en el año 2008 No podemos poner en juego algo tan valioso Por eso celebramos el civismo y la valentía de nuestro pueblo Que dio una muestra de madurez democrática cuando salió a las calles aquel 30 de septiembre del año 2010 ¡Tranquilo, señores! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, señores! ¡Tranquilo! ¡Gracias!